Mira, lo que estoy haciendo es esto, se llama una multimedia, esto está animado, le doy click acá, entonces me aparece esto, cada uno de estos es una civilización, por ejemplo acá aparece Hades, aquí aparece unas casitas así en Japón, China, esto es en la India, esto es en Egipto, esto es en Noruega, y eso es en México, y pues en eso consiste mi trabajo, simplemente que aquí ya se reproduce un audio y bueno, y eso es lo que estoy haciendo pero me falta mucho.